Gente, reaccionamos a Shakira. Esto va para el canal principal, ¿eh? Así que si quieren saludar a YouTube y aparecer en BofeGP, canal legendario de YouTube... Nada, bueno, saluden, saluden y van a aparecer allá atrás. Eh, yo mientras voy buscando acá la session. No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. A todo esto está como alto, ¿no? Deberías bajarlo un poquito. Bueno, después lo bajo. Entro a YouTube y ya me aparece Recommended. Recommended. Me aparece acá. Shakira, avisarame en session 53. A ver, eh, ¿qué onda, gente? ¿Qué onda? ¿Piensan que está buena? ¿Es mala? La session Bofe es muy buena. Ok, God tema. Bien, 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 bien. Bueno, RIP Piqué. Muchos dicen RIP Piqué. Sí, tengo un poquito la data de que medio que le tira BIF a Piqué. Vamos a ver. Vamos a poner play y me callo. A ver, a ver. Es una banda, amigo, que si además haya hecho una session con Shakira. Amigo, ¿qué? Su titulo. Ah, ¿qué? Su titulo, su titulo, su titulo, su titulo. Sí, 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 sí. Los titulos siempre sirven, siempre sirven. Perdón. El tipo leía más, pero eso encantado. El tanto que te daba ser campeón. Y cuando te necesitaba, viste tu peor versión. Ok. No, grito de los zooms. Hace rato que yo te vi botar ese gato. Una loba como yo no está pa' novato. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. ¿Qué es esto? Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. Aquí te quedé. Una loba, ¿no? Una loba en el armario. Se van a decir. Y por eso estás con una igualita que tú. Upa, BIF a la novia de Piqué. A mí me encanta esto del papel. No, el teclado con la luz. Esto es pa' que te mortifique más tiquetra, que trague más tiquetra. Yo contigo ya no regreso ni que me llore. Clara se llama la nueve piqué. ¿Para qué? Clara se llama. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. Aquí te quedé grande y por eso estás con una igualita. Me encanta que tú. Está muy bueno esto del papel. Me encanta. Esto es pa' que te mortifique más tiquetra, que trague más tiquetra. Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique. Vente en mí que no es culpa mía que te critique. Uh, auto-bif a Piqué, güey. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Oh, Kiki. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Te dejaste de vecina a la suegra. Pará, pará. Igual es un montón. Es un montón que te salpique. Pará, pará. Igual es un montón que te salpique. Pará, pará. Hay mucha data, amigo. Se ve muy raro. Mírales esto. O es mi monitor. Ah, no es mi monitor nomás. Hay como falta la sincronización. A ver. Pará, mucho personal. Le tiró mucho personal. Pará, pará, pará. Me dejaste de vecina a la suegra. De vecina a la suegra y la deuda en Hacienda. Pará. Bueno, básicamente el tipo era un evasor de impuestos. Andá, tala p*** que te parió, pique. Sos un hijo de p***. Y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan. Ey, barras, bro, barras. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan. Motherfucking. Ey, esa barra me gustó. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan. Uh, ching, ching. Amigo, me encanta esta session. O sea, siento que hacer una session a pique podría hacer otra. Pero si lo vas a hacer así, es el... Si vas a hacer... Si vas a hacer una session así, para tirar a tu ex. Pero hace todas las que quieras, mi reina, que me encanta. O sea, si fueran a hacer un chota, vos decís... Uy, hiciste esta session encima para tirar a tu ex. Malardo. Pero ahora, hacer esto, hacer esto, es una obra de arte. Ojalá... No, estaba por tirar... No, estaba por hacer algo muy feo. Estaba por decir, ojalá haya más piques para que saquen más temas. Pero no, no queremos que Shakira sufra. Perdón, Shakira. No quise decir eso. Ahí el mix se movió, pero se movió porque tembló. ¡Oh, y también es verdad! ¡Ahí se movió, se movió, es verdad! ¡Ahí se movió! Chic, chic. No, gente, no, 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 no. No quiero que le pase eso a Shakira. No, gente, no vale la pena. O sea, queremos... La session está bien. No queremos que le pase de nuevo a Shakira para que saque... Va. Gerard, Gerard es nombre de persona buena. ¿Qué? ¡Ah, no! Biff. A Clara. No es como suena. ¡Oh! Muy bueno. No es como suena. Claro, claro, claro. Es por ella, God. No. No. Tiene nombre de persona buena. Amigo... Ah, piqué la gana a Shakira con Clara. Esto es así. Tipo, ese es el lore. ¿Me lo confirman? Sí. Ok, perfecto. Y tú de Clara también se merece el biff. Está bien. Mente es igualita que tú. Pa' tipos como tú. No, atrás. Amigo, el fondo acá atrás como que vibra. A ti te queda grande. Amigo, hay demasiado efecto en esto. Me encanta. Y por eso estás con una igualita. Amigo, hay tren. Ya tenemos tren de TikTok. Que tú. A ver, cero rencor. No creo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de veintidós. Cambiaste un ferro... No. Amigo, para. Shoutout para Lucho. Un querido amigo que él tenía un Twingo. Y es fanático de su Twingo. Tanto que lo tiene tatuado. Lo tiene tatuado. Y cambiaste un Ferrari por un Twingo. Bueno, Lucho, no escuches esta session, hermano. No la escuches por tu... Por tu... Por tu... Por tu bien no lo hagas. Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Bueno. Acá, mano. Gente, bueno, nada. Gente, Dillon, no veas este tema. Que vos, yo sé que tenés un Casio. Y estás muy contento con tu Casio. Bueno, no escuches la session de Shakira. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Bajo acelerado, dale despacio. Ah, mucho gimnasio. Pero trabaja el cerebro un poquito también. Bueno, bueno. Fotos por donde me ven. Aquí me siento en rehén. Por mí todo bien. Yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Uh, 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 uh. No tienes nombre de persona buena. ¿Cuánto dura? Ah, tres minutos. Ok, siento que es un tema... Siento que es un tema... Es una tiraera, básicamente, a su ex. Y de paso a la nueva novia del ex. Que aprovechó y dijo, bueno, la ponemos en una session, ¿no? Visa te pinta. Así tiene más views. Lo hacemos. Dale, listo. Más así queda mejor. Y pega más. Queda así. Pega más. Pega más. Y Disarap dijo, dale, lo hacemos. Y nada. Bueno, salió eso. ¿No señaló, vieron? ¿No señaló? Hizo como así. Así, 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 así. Así, 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 así. Pa' tú. Pa' tipos como tú. Ojalá haber facturado así cuando me gorrearon. ¿Ves? Dormiste. Hay mucha gente que durmió. Me encanta este efecto que le mete el Visa Rap. Mira, mira, mira. Puedo hacer lo mismo. Espera, espera, espera. Puedo hacer lo mismo. Pa' tipos como tú, tú, tú. Amigo, ¿puedo hacerlo? Amigo, literalmente, mi setup es el setup de Visa Rap. Pa' tipos como tú. Amigo, no lo puedo creer. Pa' tipos, pa' tipos, pa' tipos. Pa' ti. Bueno, eso. Gente, soy Visa Rap, amigo. Hoy descubrimos que soy Visa Rap. ¡Bien, go! Creo que la novia es igual a él. Tipo, tiene los mismos rasgos de piel, de cara que él. Los mismos ojos. ¿Tiene barba la novia? Es pica. ¡Eh, amigo, me resirve! Igual de basura. Es un jister, mi rey. Te queda grande y por eso estás con una igualita que tú. ¿Qué pasó ahí? Por eso estás con una igualita que tú. Qué raro, ¿no? Eso fue raro. Ya está. Chao. Ya está, chao. Eh, cocina lo que me voy a dormir. Pero, Jackie, primero tenemos que ver si se queda bien. No, no, ya está, ya está. Mi rey. Eh, terminar el tema, eh. Me voy a la mierda. Gente, me encantó la session. Me encantó la session. Yo escuché que era beef a mi qué. Y dije, mmm, no me gusta la idea. No me gusta la idea. Así como tampoco analizándolo tiempo después, no me gustó que Residente haya hecho una tiraera en la session de Visa Rap. Y no un tema a lo Calle 13, ¿no? Como que hubiera estado mucho más piola un tema tipo Calle 13. Eh, pero nada, se tiró una tiraera a J Balvin. Ahora, este tema está buenísimo. O sea, este tema lo puedo escuchar en la radio, ¿me entiendes? El de Residente pasó un momento que dije, que lo pasó en la radio. Y yo dije, no, amigo, dura ocho minutos, ¿duraba? Claro, no lo podés poner en la radio. No es, no es divertido para poner en la radio. Este es un tema para, pero para la disco, brother. Con chicas como tú. No sé, me encanta, me encanta. Posta está muy buena, amigo, muy buena. Tipo, temazo, temazo. Así que nada, mi clap clap es para Visa Rap y Shakira. Quedó bueno, quedó bueno el tema, realmente. Así que, felicitaciones, congrats, los quiero. No, me encantó, me encantó, está muy buena. Es una buena session, muy buena session. Ok, gente, clap clap. Y nada, chat, a Nashi. No, me encantó.